La reflexión de Jorge Gordillo, analista económico y financiero, con Víctor Sánchez Baños, en MBS. Tras una sesión volátil, las principales bolsas en el mundo, incluida la mexicana, iniciaron la semana con ganancias. Sin embargo, el escenario para los inversionistas sigue siendo muy incierto, con los rebrotes amenazando la recuperación y manteniendo la posibilidad de que los países den marcha atrás en el proceso de desescalada. En esta ocasión, el saldo positivo en los mercados fue influido por el reporte de mercado inmobiliario estadounidense, que sigue dando esperanzas de una rápida recuperación. Los contratos para compras de casas usadas en Estados Unidos tuvieron su mayor alza histórica en mayo, 44%, comparados con 19.8% esperado por el mercado. Lo que sugiere que el mercado inmobiliario está empezando a repuntar tras sufrir los embates de la pandemia del COVID-19. Adicionalmente, también le favoreció la noticia sobre los tratamientos para el virus, como es el caso del medicamento RedemCivir, que nuevamente fue noticia porque la empresa propietaria de Gillette estableció precios de tratamiento. Por otro lado, la FED comentó que puso a disposición una línea de crédito corporativo para el mercado primario, uno de los varios programas que ha creado para establecer los mercados financieros ante la crisis exatada por la pandemia. A través de este programa, la FED comprará directamente bonos corporativos a los emisores. Sin embargo, el ligero optimismo en las bolsas de valores no permeó en el mercado cambiario mexicano. El peso inició la semana en terreno negativo y mantuvo su cotización por encima de los 23 por dólar spot. Hasta aquí mis comentarios del día de hoy, Víctor. Que tengan buena noche.